La idea, el esfuerzo y el apoyo valioso de todo un sinnúmero de estrellas para dar vida al mensaje navideño de Radio Caracas Televisión y como regalo a nuestro hermoso país. Venezolano, la alegría del cantar que tiene el pueblo suriano. Saliendo de mi terruño con furro, patro y tambora y la charrasca sonora, pido a la chiquinquirá que proteja a Venezuela que es mi amor a la señora. Venezuela se emociona junto a la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, soñada por las estrellas, suelo de nuestro simón. Venezuela se emociona junto a la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, soñada por las estrellas, suelo de nuestro simón. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión. Todo debe ser. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, soñada por las estrellas, suelo de nuestro simón. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, soñada por las estrellas. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, soñada por las estrellas, suelo de nuestro simón. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión, poniéndole corazón a esta tierra linda y bella, soñada por las estrellas, suelo de nuestro simón. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo quiere brindar la televisión. No me lo dejaron de nuevo. No te preocupes hijo, que con pesón, con esfuerzo, con trabajo, lo vamos a arreglar. Feliz Navidad y prosperidad, por el año nuevo 1995.